Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor. En la soledad reviviré los años de felicidad. Para cruzar el umbral no deseo nada más. Acariciado por tu voz moriré al lado de mi amor. Me dormiré mirándote. El tiempo que pasó jamás nos separó en un rincón profundo de la eternidad. A la hora del final solo quiero dormir. Moriré al lado de mi amor. Me dormiré mirándote. Para cruzar el umbral no deseo nada más. 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 Gracias por ver el video